hola hola que tal bueno primero pido disculpas de que el video iba a ser un poco más temprano y se me hizo un poquito tarde así que pido disculpas espero que lo sepan entender espero que se escuche bien también porque tengo que estar con algo que me tire un poquito de frío porque hace mucho calor así que espero que se escuche bien y que no se escuche tanto el aire el ruido del aire pero hace mucho mucho calor bueno cómo andan todo bien hoy toca el turno de ayurveda y cáncer así que voy a hablarles un poquito de este tema quería contarles que bueno no sé para los que ya saben ya tengo un pasaje para argentina ya bueno ya lo tengo así que estoy ahí un poco con el tema mudanza y con lo que implica y estos días estuve invirtiendo mi tiempo en porque bueno realmente ayurveda mesana nació en argentina pero se desarrolló sobre todo en europa un poco en francia dos años en francia y podríamos decir dos años o un año y medio en españa con lo cual tengo un montón de historias clínicas sí entonces digo bueno qué hago cómo cómo para llevar todas estas historias clínicas porque no las puedo dejar acá y tirarlas o cómo hago no un peso importante no entonces me las puse a escanear así que estoy hace como cuatro días escaneando historias clínicas escaneando escaneando bueno y también como trayendo un poco a la memoria porque la primera historia clínica ayuda data del dos mil diecisiete o sea han pasado un montón de cosas desde el dos mil diecisiete por lo menos en mi hija y me imagino que la de ustedes también y me trajo un montón de recuerdos y cosas a la memoria de dónde estaba yo en esa fecha de estaba haciendo en ese look que estaba haciendo donde estaba de los pacientes mismos porque por eso no me acuerdo los nombres pero me pasa súper loco que yo veo la historia hace quién es ese paciente y es increíble porque tengo no sé no sé cuántas sea un tocaso enorme imagínense en tanto tiempo los pacientes que tuve todos estos podríamos decir cinco años más o menos y un año en argentina y todo el resto transcurrió en francia y transcurrió en españa y bueno todo esto a mí también me trae mucha bueno es como que me siento un poco entre acá y allá no como que no puedo digamos para los que no saben yo sabía que tenía que volver a argentina pero pensé que iba a poder trasladar un poquito más que no iba a ser ya pensé que iba a poder gracias saludos del guay guaychú pero bueno qué lindo pensé que no iba a hacer ya pensé que iba a ser dentro de unos meses lo veníamos cargando pero bueno es ahora tiene que ser ahora y entonces me pasa como una parte de mí no se quiere ir y menos de esta forma como no quiero irme ya digamos y todo lo que implica una mudanza de este estilo chicos o sea uno acumula un montón de cosas y tengo un montón de cosas y guau muy fuerte así que estoy viviendo momentos muy fuertes les pido disculpas porque por ahí los vivos están cada vez más lentos o cada vez más espaciados pero bueno todo tiene que ver con esta situación que me está pasando a mí particularmente en este momento y que finalmente voy a estar en argentina en septiembre con lo cual todavía me queda un tiempo acá además de bueno responsabilidades con respecto a los cursos con respecto a la atención con pacientes digamos con las mis actividades normales en el medio de toda esta mudanza ¿no? bien así que bueno eso por otro lado contarles muy urano en tauro saludos de entre ríos por algo se hará eso que lindo tu camino bien vaya bueno gracias yo no me acuerdo mucho de urano porque yo estudio un poquito más astrología védica pero si me hice mi carta astrológica occidental doris claro doris como no me acordar de vos doris más vale no me acuerdo mucho pero sí sé que urano es como un planeta que bueno algo algo así como muy loco con muchos cambios mucha revolución pero bueno no sé si me querés contar un poco más hola georgie hola corazón hola nacho bueno gracias a todos los que están ahí gracias bueno por el momento me tengo que ir yo siento que no es un para siempre yo siento que es ah bien urano efectivo y trae cambios y sorpresas de modo repentino bien yo me acordaba algo así de urano qué bueno bueno gracias será urano anda a saber dónde está mi carta yo no me acuerdo en este momento dónde está urano bueno también les quería contar que están los cursos de ayurveda como alimentación de como camino para la auto curación y alimentación consciente que ya estaban con un 35 por ciento descuento y decidimos hacer otro descuento más así que si estás interesado en estudiar algo de esto también puedes escribir bueno aparentemente urano está en el nodo norte así que es para tu evolución bien mirá vos qué bueno bueno yo entiendo que es un rellamado porque aparte a mí hace dos meses me empezó a pasar de mirar en este momento somos 22 personas y esto es constantemente todo el tiempo 11 22 33 44 y 55 así que todo el tiempo así que bueno y después hay alguien que me separa sagitario la vida es un viaje bueno si sagitario a fondo pero es re loco esto porque es como bueno no sé es muy es muy es una especie de división porque es un poco estoy allá y un poco no voy a poder dejar de estar acá tampoco no es como después de todas las cosas vividas yo encontré mi grupo bálmico acá en españa o sea cómo voy a dejarlo ahora no lo puedo dejar así nomás ya no lo voy a dejar me explico es algo que te pasa y cuando te pasa te sucede algo así este es un cambio muy muy importante en tu vida así que bueno voy a estar yo no sé cómo ni de qué forma todavía no lo tengo ideado pero algo va a surgir para poder hacer estos viajes más más seguido bueno están los cursos así que cualquier cosa me avisan están con re buenos descuentos así que aprovechen los unos de ayurveda para estudiar ayurveda para poder aplicarlo a tu vida me necesito en argentino bueno vamos a ver vamos a ver yo quiero hacer cosas en vivo ahora siempre empecé haciendo todo online y ahora quiero salir un poco más a lo a lo vivo si se puede ojalá me encantaría más conexión con lo humano más más conocer hacer más red todavía ya vengo hace varios años haciendo red y ahora quiero hacer más red quiero seguir haciendo red porque me gusta mucho esa parte de hacer red así que bueno amigos por allá amigos por acá red en todos lados de compartiendo esta misma energía y esta misma resonancia así que bueno ayudándonos todos en este camino y en este proceso los cursos ayurveda es un curso básico de ayurveda pero dura cuatro meses así que no es tan básico hola marian cómo estás gracias por estar ahí y una de alimentación consciente son dos cursos que para mí están muy buenos sobre todo acá están tus raíces bueno yo me estoy repartiendo con lo que les estoy contando por todos sus mensajitos y me dicen que estaría bueno continuar con la charla sobre numerología sí pero saben que este chico con el que yo contacté voy a tratar de contactarlo de vuelta es un divino es un amor pero ahora está haciendo un re viaje por méxico y no sé si va a poder pero le voy a contactar nuevamente vamos a ver qué me dice porque la verdad que este chico me ayudó un montón con esto que les cuento de los números que se empezaron a aparecer a mí él realmente fue una guía no porque yo no sabía bien a quién preguntarle así que le pregunté a el bastante vamos a ver si si podemos concretarlo como que en este momento también estoy focalizada mucho en este tema de la mudanza en unas clases que tengo que dar bueno llega todo un temita como les dije hace cinco días que estoy escaneando historias clínicas hoy terminé bueno todo muy movilizante y trabajo además no para poder mudarme bien así que bueno si quieren y para los cursos me dicen y bueno ya que estamos acá vamos a empezar a hablar de ayurveda y cáncer hay mucha gente me hicieron un montón de preguntas y todos sus comentarios algunas personas me preguntaron por ayurveda y la niñez algunos por me preguntaron por la menopausia me han preguntado por hipotiroidismo preguntaron por qué más bueno varios temas me preguntaron anorexia y bulimia bien hay algo que quiero que sepan así ya cerramos esta duda y es que ayurveda en realidad quiere decir sabiduría de vida ciencia de vida con lo cual es para todos no es para un solo grupo de personas es para todos a la única persona que yo le diría no venga a saberme es alguien que tiene una emergencia que está teniendo una urgencia una urgencia sería me estoy infartando en este momento me estoy estoy teniendo una cv en este momento estoy entrando en deshidratación estoy en fallo renal estoy en fallo hepático estoy en una urgencia tuve un accidente en un coche digo eso es una urgencia no vengas a ver a un médico ayurveda bien en ese momento en ese caso no vengas para todo lo demás realmente podés ir a ver a un médico ayurveda podés ir a verlo si sos niño si sos adulto si estás embarazada si sos lactante si sos anciano lo puedes llevar si sos todo lo que sea si por qué quiere decir sabiduría de vida con lo cual ayurveda te enseña que vos entiendas mejor tu biología para poder aplicarlo en tu cuerpo y que estés mejor y funciones mejor entonces ayurveda funciona para todo si funciona es una ciencia que está muy conectada con nuestra biología si entonces la podemos usar en cualquier momento de nuestra vida no hay una contraindicación de hacer ayurveda si quizás de alguna planta en particular de niños o embarazadas o situaciones especiales pero no ayurveda ayurveda no es sólo planta me explico es la sabiduría de vida si entonces eso está bueno que lo sepamos bien por otro lado vamos a empezar entonces con cáncer bien que era la duda los tumores para que aquellos que no saben son a ver es como que las células de nuestro cuerpo en dos años nosotros tenemos un cuerpo nuevo si como hacemos para en dos años tener completamente un cuerpo nuevo porque nuestras células continuamente se están replicando o sea continuamente se están dividiendo para que haya una división celular y de una célula se hagan dos células tiene que haber una replicación del adn de la célula además de todos las organelas de todos se divide todo en dos pero hay una replicación del adn también en esa replicación del adn pueden haber errores o sea imagínense esto continuamente todo el tiempo hay errores y cuando tu sistema inmune está bajo y no lo sensa ese error empieza a replicarse en otras células y ese error quizás lleva una transformación en un gen que se pone maligno podríamos decir entonces la célula empieza a hacer lo que quiere si una célula tumoral es una célula que no tiene en cuenta el resto del organismo ella sólo quiere comer y no importa el ser que la habita si el digamos no importa la persona donde está alojada no no se da cuenta que si el ser muere ella muere bien es como que no hay comunicación deja ver comunicación con el cuerpo con el resto del cuerpo o sea que básicamente todos alguna vez pudimos saber que en haber generado una mal una un error en la replicación del adn pero la persona que manifiesta un tumor es una persona que en primera instancia tiene su sistema inmune bajo bien el sistema de defensas es lo que está abajo porque no sensó el error no vio que esa célula estaba errada bien eso es un primer puntito ahora hay muchas personas que bueno no las juzgo o sea esto tiene que ver con nuestro sistema de médico y todas las cosas que nos han implantado de ideas y cuestiones de ese estilo bien pero suponete que tenés un tumor vas al médico y te dicen tenés que hacer este tratamiento que básicamente cuando uno va a un médico convencional el tratamiento puede ser quirúrgico o puede ser con quimioterapia o puede ser con radioterapia en general esos son los tratamientos bien por las tres o una o dos o eso bien el médico en realidad lo que va a hacer es una estadía una evaluación de ese tumor o sea en qué estadio está cuál es el nivel de agresividad de ese tumor etcétera etcétera bien pero como nosotros no estamos formados generalmente los médicos no estamos formados en la alimentación no sabemos que es importante la alimentación bien pero es muy importante entonces vos podés hacer un tratamiento médico convencional pero si vos lo acompañas de una buena alimentación vas a tener resultados distintos a que si no lo haces bien inclusive si decidís no hacer tratamiento médico convencional ok eso también está bueno que lo sepamos a ver hay estudios sobre lo que voy a hablar ahora hay muchísimos estudios sólo que no somos todos los que lo sabemos porque porque esto no se enseña en las universidades ok y tampoco lo saben los oncólogos y esto este tema que tiene la medicina que es de separar y dividir tanto las especialidades entonces si yo tengo un tumor no puede haber un médico general que me vea un suerte tengo que ir al oncólogo no es como eso va a ser un contra bien entonces de lo que voy a hablar ahora hay un montón de estudios ok los tumores generalmente consumen glucosa si los tumores se alimentan de glucosa pero nuestro organismo también se alimenta de glucosa lo que pasa es que lo importante es evitar aquellos alimentos que elevan mucho la glucemia en sangre si tengo que evitar aquellos alimentos que con índices glucémicos muy altos que hacen que la glucemia se eleve demasiado o sea los alimentos refinados los alimentos azucarados y envasados que generalmente tienen azúcar esos alimentos a los que yo debería evitar cuando yo tengo un tumor sí y cuando tengo cuando soy sano también porque no son son alimentos que yo llamo veneno si son alimentos venenos porque activan una cascada metabólica en el cuerpo al final a largo plazo y crónicamente al final termina siendo un veneno si un sistema de defensas débil es un sistema de defensas que a le han pasado cosas porque normalmente el sistema de defensas va a estar bien no tiene por qué estar mal nuestro cuerpo es perfecto es una máquina perfecta si hay algo que está fallando en nuestro cuerpo y porque hay algo que estamos haciendo mal eso que estamos haciendo mal muchas veces tiene que ver con nuestro estilo de vida con nuestra alimentación donde está incluido nuestro estilo de vida y también sobre lo que pensamos y sentimos si la mente cada vez que habla con pensamiento emite también una emoción que la estamos sintiendo con lo cual eso también tiene que ver sobre todo en el sistema de defensas hablando netamente entonces yo voy a evitar aquellos alimentos que tengan elevados altos índices glucémicos por ejemplo refinados ultraprocesados porque en los envasados la mayoría casi que todo tiene azúcar que la puedo ver como jarabe alta fructosa jarabe alta glucosa glucosa sacarosa o hay un montón de nombres para que para hablar de glucosa sí pero si yo tengo un tumor eviten eso si eviten esos alimentos también hay ciertos alimentos que tienen más índices glucémicos no por ejemplo las papas o sea los alimentos que tienen almidón no el arroz blanco las pastas blancas las papas sí en las papas fritas cuando yo pongo a cocinar mucho un alimento por ejemplo una pasta la cocino mucho eso también aumenta más el índice glucémico con lo cual si voy a comprar una pasta tengo que elegir una que sea más bien de grano entero y al dente bien lo mismo para el arroz un arroz integral al dente si no muy pasado porque eso aumenta mucho el índice glucémico bien otra cosa que aumenta o sea una cosa que va a aumentar el índice glucémico justamente en la cocción bien y el tipo de alimento bien hasta ahí vamos hasta ahí vamos bien bárbaro por ahí hay dudas alguien quiere que haga un parate o sigo bueno eso por un lado si alguien quiere hacer una preguntita me la dejan ahí donde dice pregunta así es más fácil bien entonces vamos a evitar esos alimentos de altos índices glucémicos para justamente no generar medio propicio en donde el tumor se va a alimentar si yo lo que tengo que hacer es que él se muera de hambre además estos alimentos que tienen altos índices glucémicos en el metabolismo de ese alimento lo que van a hacer es acidificar la sangre y en un medio ácido el tumor está chocho y regocijante y en un medio alcalino el tumor no está tan chocho entonces nosotros tenemos que llevarlo a un medio más alcalino bien eso también es importante entonces voy a buscar alimentos que me alcalinizen más mi digamos la sangre la alcalinizen más que la que yo que la acidifique cuáles son aquellos alimentos que alcalinizan eso tiene que ver con el metabolismo si cuando yo ingiero un alimento pasa por todo el tubo digestivo es procesado es ese chiquitito lo absorbo y una vez que lo absorbo mi cuerpo decide qué hacer con él si va a reserva si va a ser utilizado como energía si va a ser transformado en grasa o sea qué es lo que va a pasar con ese alimento todo eso es lo que se llama metabolismo bien entonces hay ciertos alimentos los alimentos que acidifican cuando estamos digamos en el metabolismo van a acidificar cuáles son aquellos alimentos que van a tender a acidificar bueno los de alto índice glucénico y los alimentos de origen animal son más acidificantes que los alimentos de origen vegetal igual hay algunas excepciones de alimentos de origen vegetal ya vimos las papas o por ejemplo cuando las cocciones son muy altas o por ejemplo la quinoa inflada o el maíz inflado o los pochoclos los pororos los popcorns como se los omite a altas temperaturas eso hace que leve el índice glucénico y no está bueno bien entonces los alimentos de origen animal me guste o no me guste a nuestro cuerpo lo acidifican me guste o no me guste ya sea de una vaca feliz o de una vaca no feliz ok o sea que esos alimentos deberíamos evitarlos hay estudios les comento para que googleen porque ese estudio lo van a encontrar seguro se llama estudio de china en ese estudio es como el primer gran estudio donde se vio que las carnes de muy mala calidad si vamos a hablar de embutidos de carnes que son de feedlot de animales que no pastorearon que no se movieron sobre todo esas carnes y ahora voy a explicar por qué son muy contraproducentes y pueden generar tumores ok busquen googleen estudio de china entonces eso por un lado bien ahora hablemos de las grasas si nosotros digamos en términos generales tenemos tres tipos de nutrientes si que nos dan tres tipos de nutrientes que nos dan caloría o sea que nos dan energía que serían los hidratos de carbono las proteínas y las grasas ok ya hablé de los hidratos de carbono al hablar de los índices glucémicos las proteínas entraría todo lo que es proteína de origen animal o de origen vegetal dentro de las proteínas de origen vegetal las que más proteína van a tener son las legumbres las legumbres serían los porotos los garbanzos las lentejas el tofu el tempeh los frutos secos tienen un poco de proteína también las verduras también tienen lo que pasa que en menor cantidad los cereales también tienen proteínas bien dentro de las proteínas de origen vegetal que son más acidificantes por ejemplo tenemos a los porotos y a los garbanzos esas son las que son más acidificantes pero no son tan acidificantes como las proteínas de origen animal y tampoco tienen altos índices glucémicos como la miel o el azúcar blanco que tienen índices glucémicos muy muy altos hasta ahí me siguen bien entonces voy a hacer un parate que acá veo una pregunta y les voy a seguir hablando sobre grasas ¿sí? bueno acá me están me están preguntando de cosas que no son de cáncer del tema de hoy tratemos de hacer preguntas del tema de hoy ¿sí? porque si no yo me redisperso no es que tengo problemas en contestarle su pregunta de última si al final queda tiempo les contesto esa pregunta pero tratemos de hacer preguntas del tema de hoy así yo me centro un poquito más en este tema y no me voy por las ramas grasas ¿bien? el animal tiene grasas nosotros tenemos grasas en nuestra carne no somos solo músculo tenemos grasas el animal le pasa lo mismo ¿bien? entonces el animal que pastorea que se mueve y que come su alimento no come granos o sea come lo que pastorea tiene una grasa el animal que no se mueve y que come granos tiene otro tipo de grasa ¿bien? la grasa del animal que no se mueve es blanca y es muy inflamatoria o sea en el cuerpo va a tener la tendencia de es como que tiene omega 6 ¿sí? nosotros tenemos dos ácidos grasos esenciales que son el omega 3 y el omega 6 bien cuando el omega 6 proviene de esta carne de no pastoreo ¿sí? que es de carne de feedlot tiende a la inflamación tiende a aumentar esa cascada inflamatoria inflamación es sinónimo de enfermedad cuando la carne es de pastoreo es de mejor calidad ¿sí? sería mejor sería más indicado pero igualmente acidifica el medio ¿bien? o sea es mejor que la otra pero igualmente acidifica el medio o sea que se está propiciando un medio ácido para que tu tumor esté ahí viviendo y re feliz ¿ok? entonces otro problemita con el tema de los omega 6 y los omega 3 los alimentos alcalinos chicos si yo nombré los otros los alcalinos son justamente lo contrario verduras frutas sobre todo verduras y frutas algas fermentos germinados las legumbres también lo que pasa que hay algunas legumbres que son más acidificantes que son las que les nombré los frutos secos también ¿bien? pero las más las que son más alcalinas son las frutas y las verduras ¿y en forma de qué? de fruta y verdura no cociendo las 500 horas porque eso ya va a ser que sea digamos va a elevar probablemente los índices glucémicos si eleva el índice glucémico se va a tender a acidificar también ¿bien? o sea por eso también lo crudo es más es mejor si podemos consumir más alimentos crudos bien pues el alimento crudo además tiene enzimas es un alimento que está más vivo entonces es más fácil de digerir y si yo tengo una buena digestión estoy propiciando una buena flora bacteriana en mi intestino y además por ende un buen sistema inmune ese sería otro tema para hablar porque es muy interesante pero bueno no lo podemos abarcar todo hoy entonces cuando el consumo de omega 6 es mayor que el de omega 3 que es lo que sucede normalmente porque omega 6 están en los productos de origen animal en el sésamo en el girasol ¿bien? y los omega 3 están en la chía en el lino y en algunos pescados azules ¿bien? generalmente nosotros consumimos más omega 6 que omega 3 y ahí estamos en problemas porque eso tiende más a la cascada de inflamación le deberíamos consumir en una relación uno a uno o sea lo mismo de omega 6 que lo mismo de omega 3 para que no entre en esa cascada de inflamación que es inánimo de enfermedad ¿bien? entonces más chía y más vino ¿bien? ¿cómo las puedo consumir? en su aceite siempre en crudo primera presión en frío o las semillas molidas o puedo ponerlas en remojo las césamo perdón a la chía del lino las pongo en remojo y las como con el agua de remojo ¿sí? son dos semillas que yo las voy a comer con el agua de remojo bien eso son las grasas son muy importantes las grasas pero las grasas cuando yo hago la fritanga ¿sí? pongo a freír papas fritas me pongo bueno o a freír cualquier cosa ¿sí? pongo aceite a freír cuando el aceite va a altas temperaturas ¿sí? se empieza como a poner ¿cómo decimos? se empieza a deteriorar y ese aceite también es muy inflamatorio para el cuerpo con lo cual tampoco recomiendo mucho ese alimento si vos vas a hacer un salteado usa mejor aceite de coco que el aceite de coco tolera mejor las altas temperaturas y el aceite de primera presión en frío ya sea de oliva de sésamo de girasol o de aceite que quieras lo usás pero en frío ¿bien? bien entonces acá es muy importante que consumas alimentos reales de buena calidad y básicamente van a tener que ser mayoritariamente o en lo posible si no es posible todo de origen vegetal ¿sí? porque siempre lo estoy diciendo esto lo de origen vegetal tiene citoquímicos yo les hablé de las contras de las cosas que tenemos que evitar pero los fitoquímicos son esas moléculas que están dentro de los alimentos de origen vegetal porque fito es de planta que encima de no querirnos nos ayudan en nos ayudan en en nuestra salud ¿sí? el fitoquímico es como que yo no estoy tomando un medicamento todos los días me lo estoy tomando con la comida ¿sí? me ayuda en mi salud ¿bien? voy a nombrar ejemplos por ejemplo tumores de páncreas de páncreas no de próstata ¿bien? hay fitoquímicos en las semillas de calabaza en el tomate sobre todo en las salsas de tomate que son muy buenos para este tipo de tumor por ejemplo ¿solamente tendré que comer eso? no más verdura más fruta o sea más alimentos de origen vegetal más alimento real menos procesado menos refinado menos cocinado y menos alimento de origen animal cuando digo alimento de origen animal me estoy refiriendo a todo yogur queso todo ¿bien? pensemos en la industria láctea no les hable de la leche pero si quieren pensemoslo pensemos en la industria láctea primero que la proteína de origen animal fue lo primero que les dije al principio la proteína de origen animal es acidificante te guste o no te guste ¿bien? te guste o no te guste la proteína de origen animal es acidificante entonces ¿la vas a consumir o no la vas a consumir? iba a intentar no consumirla porque es acidificante ¿ok? entonces el yogur tiene proteína de origen animal ¿sí? porque deriva de la leche y la leche tiene proteína de origen animal ¿bien? ahora la industria láctea es un mundo chicos es un mundo si yo hablara de una leche de un animal lo mismo que pastorea es libre lo tratan bien y le respetan los ciclos de reproducción y por ende de producción láctea ¿sí? hablando de un animal ideal igualmente ese animal si me estoy refiriendo a una vaca esa leche tiene una composición química que es para un ternero no para un humano esto parece muy tonto a mí cuando me daban me decían esto yo decía ay pero este flaco que tonto ¿no? o sea como pero es la realidad chicos nosotros el bebé no aumenta de peso como el bebé o el humano ¿no? no aumenta de peso de la misma forma que un ternero somos distintos biológicamente somos muy distintos nuestro peso es diferente somos distintos no tenemos la misma biología con lo cual se corta me están diciendo ¿se escucha mal? ¿o me escuchan bien ustedes? bueno ¿me dicen si se escucha bien o mal? bueno sigo porque no me están diciendo nada bien con lo cual ya de por sí es un alimento que realmente tú no necesitas hay una industria láctea detrás de todo eso que te hizo creer que tú lo necesitas pero tú no necesitas la leche de un ternero ¿bien? no está no lo necesitas ¿ok? la leche si ustedes empiezan a mirar las etiquetas está metida en absolutamente todo todo tiene leche todo tiene trigo todo tiene leche todo tiene huevo y todo tiene azúcar y sal entonces fíjense lo que están consumiendo porque están todo yo quiero comer más sano lo primero que yo debería hacer es alejarme de toda esa industria porque ahí hay mucho veneno nos meten veneno por todos lados conservantes colorantes resabores del sabor nos meten ahí veneno ¿ok? entonces miremos las etiquetas y evitémosla o sea si tiene etiqueta tratemos de que no mejor no ¿sí? ¿y cómo reemplazamos la leche? esas son preguntas muy interesantes y esto tiene que ver en cuántas creencias nos metieron en la cabeza ¿por qué yo tengo que reemplazar un alimento que de entrada no necesito? ¿por qué? ¿por qué yo tengo que reemplazar un alimento que no necesito? ¿vos necesitás sacas la leche en un ternero para sobrevivir para vivir para tener un cuerpo sano? no ¿por qué los nutricionistas te las dan? ¿por qué? ay chicos esto es muy amplio ¿por qué un médico no sabe de nutrición? ¿por qué un médico no sabe de nutrición? ¿por qué a un médico no nos dan nutrición? yo sin embargo tuve otorrino dermatología cirugía psiquiatría tuve psicología tuve a ver qué más tuve traumatología tuve ginecología tuve obstetricia tuve medicina general tuve medicina clínica tuve pediatría digo ¿y por qué no tuve nutrición en la currícula? ¿por qué? y no soy yo la única digo los médicos no tenemos nutrición ¿por qué? porque el médico no está para no le sirve al sistema lamentablemente empecemos a darnos cuenta de esto con esto yo no quiero ni alarmar ni hacer que se pongan tristes ni perjudicar a nadie a mí es abrir un poco más la cabeza ¿no? es como empezar a darnos cuenta dónde estamos parados y qué tipo de medicina vamos a elegir ¿bien? cuando vas a un médico convencional que no estudia nutrición no sabe de nutrición eso lo tenés que tener claro no lo sabe porque no está en su currícula no porque es un malo y no lo estudió es porque no está en su currícula ¿bien? estamos re de acuerdo la persona que me está hablando de nutrición que debería darse desde el colegio primario sí pero lo que pasa acá es más importante acá viene la primer pregunta ¿quién avala o quién está bancando las universidades médicas? y yo te tengo la respuesta el que banca una universidad médica es la farmacéutica porque los médicos de lo único que conocemos médicos convencionales y que no estudiamos otra cosa no en mi caso por suerte pero los que salimos de la universidad y nos metimos en un hospital público a hacer residencia no conocemos otra cosa ¿por qué? porque el que está bancando eso son las farmacéuticas que son los tratamientos que los médicos sabemos dar o sea te lo resuelvo con este fármaco y las cirugías ¿sí? farmacéuticas cirugías y estudios hay que hacer estudios por todos lados para que el sistema se nutra ¿bien? pero si yo te mando al verdulero primero que te ayudo a sanar si te mando al verdulero te mando a hacer activa física y a meditar vos ya sanás conmigo ya no me sirve el sistema yo no te di ni una sola pastilla quizás ni siquiera te pedí un estudio y no volvés porque ya está sano imagínate al sistema no le sirve ¿bien? entonces hay que pensar es muy cruel pero es la verdad ¿sí? y lo digo yo bueno a ver acá podemos hacer un debate con otros médicos pero yo estuve recontra en el sistema ¿sí? en el sistema público en el sistema privado en el sistema de emergencias en el sistema de obras sociales en el sistema de obras sociales o sea en todos estos sistemas hay un chanchullo tremendo y no me da miedo decirlo porque es la verdad ¿bien? y yo por suerte pude salir de todo eso pero el que está ahí metido tela tela porque bueno cada uno igual decide lo que donde tiene que estar ¿bien? y cada uno tiene un camino que no tiene por qué ser igual al del otro ¿bien? pero esto es lo que sucede entonces si un médico no sabe de nutrición es porque no le es funcional al sistema ¿bien? entonces eso es muy importante ¿bien? no sé en qué me quedé con respecto a tumores pero bueno la idea de este vivo es que nos demos cuenta de lo importante de la nutrición ¿sí? yo me puedo sanar de un tumor y hay bibliografía chicos hay bibliografía que los médicos no lo sepan no es que no existe hay muchísima bibliografía muchísimos estudios donde se ven estas cosas ¿sí? donde se ven estas cosas entonces busquen porque nosotros podemos sanar con alimentos nosotros podemos sanar con alimento podemos no enfermar podemos tener un sistema fuerte y acá la persona que me estaba preguntando ¿cómo empezamos? hace el curso conmigo alimentación consciente corazón hacelo hace el curso por algo empezá busca bibliografía busquen porque no puedo ah no pero esto es lo que me ofrece la góndola del supermercado entonces a mí no me queda otra que comprarla no chicos a ver los que están acá supongo que ya saben que el planeta está evolucionando y pasando a quinta dimensión y con esa dimensión nosotros los humanos que estamos habitando en ella si yo me quedo con lo que el sistema me ofrece ¿a qué dimensión estoy pasando? si yo estoy creando la realidad no estoy creando la realidad simplemente estoy aceptando lo que me están ofreciendo y no veo más nada chicos por favor yo también pude haberme quedado en el sistema en el sistema médico convencional porque ese sistema está todo hecho está todo armado te abren las puertas por todos lados tenés trabajo seguro tenés un sueldo hay todo fijo está genial pero yo decidí salir de ese sistema nosotros somos los creadores de nuestra realidad entonces vos no te pueden vender algo solo porque está en la góndola del supermercado vos sos un ser pensante y sos un ser que tiene la capacidad de elegir entonces elegí elegí desde tu conocimiento eso es alimentación consciente es elegir che estoy comiendo esto tiene basura sé que tiene basura pero bueno estoy concientizándome de esto estoy eligiendo a conciencia esta basura no porque está en la góndola y no sé cómo bien porque también en la góndola tenés frutas y verduras ¿por qué no las elegís? si están ahí en la góndola ¿bien? entonces de esto se trata la quinta dimensión no es que vamos a estar en otro planeta en otro mundo sin gobernantes sin gente mala sin gente vas a nacer toda luz toda bondad y amor no es sin tu dedicación y tu esfuerzo en el sentido de esto estamos en una evolución entonces si nosotros no somos los que despertamos ¿quiénes son los que van a crear la nueva realidad? si tú sigues esperando el sistema médico convencional que alguien te hable de alimentación saludable pues eres tú la que está confundida no el sistema ¿me explico? porque el sistema ya está armado así nosotros somos los encargados de co-crear una nueva realidad no lo vamos a co-crear haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes esa no es la forma de co-crear co-creamos che esto este sistema no me gusta ¿qué puedo hacer yo para modificarlo? bueno en la elección ¿para qué voy a seguir comiendo carne? si yo ya sé que a este pobre animal lo matan lo torturan lo tratan mal encima no me nutren encima me hacen enfermar digo ¿para qué voy a seguir comiéndolo? con esto no quiero decir que si vos comés carne ya está todo mal no quiero decir eso pero tomamos conciencia somos nosotros los responsables del cambio no me engano me engano no tiene la culpa de que este sistema fue redondo y todo el mundo se lo compró no tiene la culpa los que vamos a co-crear la nueva realidad somos nosotros somos nosotros ¿bien? acá había una pregunta y si comimos basura 40 años estamos a tiempo de cambiar y sanar claro que estás a tiempo porque esta máquina es perfecta es perfecta y todo lo que la tierra te da es perfecto para esta máquina ahora nos inventaron otras cosas y nosotros las compramos no nos sintamos mal porque nos engañaron porque nosotros compramos eso entonces tomamos conciencia y empecemos a elegir empecemos a elegir desde otro lugar ¿bien? acá mi paciente ¡ay caro! totalmente gracias a Flor soy vegana hace más de dos años ¡vamos caro! ¡vamos! ¡bien! no importa a ver más allá de la etiqueta vegano vegetariano más allá de la etiqueta lo importante acá es tomar conciencia ¿sí? es tomar conciencia no te compres tomar conciencia a ver estamos pasando por un momento súper importante ¿sí? súper importante el momento en el cual está la tierra en este momento nosotros tengo que hacer dos cambios no esperemos que las cosas cambien nosotros tenemos que cambiar ¿sí? desde ¿a dónde decido atenderme? ¿qué decido comprar? ¿con quién decido juntarme? ¿cómo decido tirar la basura? ¿qué decido poner en mi pie? todo digamos todo es todas son decisiones que te llevan te alejan a este camino espiritual o te van estancando digamos o vas ascendiendo son elecciones ni bien ni mal acá no hay nada ni malo ni bueno realmente pero bueno como mi función es simplemente mostrarte esto que vos conozcas esto porque claro yo en algún momento dije bueno yo voy a estar hablando de algo que ya todo el mundo habla digamos esto está en todos lados chicos realmente googlean y está en todos lados o sea yo no digo nada nuevo pero una vez estando en un supermercado vi como un hombre gastó una barbaridad de dinero en lácteos en yogurcitos y postrecitos para sus hijos en galletitas Oreo y esas marcas y gastó una barbaridad de dinero y no llevó nada de alimento ese muchacho no llevó ni una fruta ni una verdura no llevó nada de alimento llevó chuches para los niños y ahí ahí es cuando digo no, pará por más que hablemos ahí sigue habiendo gente que no lo sabe y si una mínima semilla de lo que yo te puedo contar hoy a vos te llega para mí ya es suficiente bien para mí ya es suficiente porque vos por lo menos ahora vas a comprar a conciencia entonces no te gastes dinerales en basura ¿a quién le vas a echar la culpa si vos te compras la basura que te están vendiendo? a nadie seamos responsables porque somos nosotros los que estamos decidiendo alimentarnos en eso entonces ni me vengas con que ser vegano es caro porque esa no me la compro no me vengas con eso compré mazano vas a ver cómo te nutres mejor cómo necesitas menos alimento lo económico que es y que encima no enfermás porque llega el invierno y estás tipi jucu no tenés un moco no tenés una tos estás divino vas bien vas bien de cuerpo todos los días tenés energía dormís bien digo ¿bien? entonces es más económico encima encima es más económico no ¿qué es más caro? ¿más caro para quién? claro si te compras todo lo vegano envasado seguramente que es más caro pero estamos entrando en la misma no es que tenés que comprar lo envasado el queso vegano el chorizo vegano no fruta verdura semilla frutos secos cereales enteros legumbres alguna alga a especias a especias súper importantes es eso chicos todo eso que acabo de nombrar está lleno de fitoquímicos ¿cómo no te vas a sanar? a eso le agregas actividad física le agregas meditación y te sanás de un cáncer de una diabetes del colesterol alto de presión alta de sobrepeso de obesidad de una artritis de una artrosis de fibromialgia de insomnio de depresión digo hay un montón de enfermedades de las que te podés sanar de problemas digestivos obviamente ni hablar de problemas digestivos entonces ¿qué estamos esperando? ¿que el sistema de salud cambie? no chicos va a cambiar seguramente va a cambiar porque esto ya es la lucha ganó la lucha ganó o sea que obviamente que este sistema se cae y viene uno nuevo más copado pero no esperen eso porque no sé cuánto va a tardar eso ¿bien? no esperen eso ahora me cambio ustedes son ustedes los dueños de su alacena no Mercadona o Día o Super Carrefour no son ellos los dueños son ustedes o sea ustedes elijan que deciden tener su alacena ¿bien? ¿qué especies recomendarse aparte de la cúrcuma? todas a ver los voy a hacer muy sintética y muy resumida todo lo que viene de origen vegetal que no esté tocado por el hombre o sea que no esté procesado por el hombre todo es muy positivo si lo introducís en tu alimentación todo el hombre lamentablemente mete la pata mete la pata porque quizás en algún momento de nuestras vidas o de la historia de la humanidad pasamos hambre si yo creo que viene todo por este lado hemos pasado hambre no hemos tenido que comer y la industria bueno en realidad quiso buscar una solución a eso pero bueno después se fue pasando lo que pasa actualmente ¿bien? yo es lo que yo siento es lo que creo que ha pasado pero nosotros somos los responsables ahora sí voy a contestar esta pregunta que no tiene que ver con cáncer pero si hay alguna pregunta de cáncer puntual a alguien que me la quiera hacer la hacemos ¿bien? a ver esta pregunta si el cuerpo pide alimento como papa o arroz ¿es porque tenemos una flora bacteriana no benefactora? bien a ver la papa y el arroz realmente no es que sean malos ¿sí? son a ver la papa puede ser un poco inflamatoria ¿sí? el arroz blanco obviamente no está bueno pero el arroz no se llama ni o un arroz negro o un arroz rojo son alimentos muy buenos creo que tu pregunta tiene que ver con si te pide mucho dulce ¿sí? puede ser que tu flora no esté bien ¿sí? puede ser puede ser que hayan cándidas puede ser que la digestión no esté bien puede ser que no estés comiendo bien o que estés comiendo alimentos que te den mucha ansiedad o que luego te empiezan a pedir estos tipos de alimentos refinados blancos que tienen muchos hidratos de carbono y otros índices glucémicos puede ser un conjunto de esas cosas no solo las floras pero puede ser es probable sigo que hayan cándidas bueno a ver yo creo que estamos bien no veo preguntas voy a mirar ahí de rojito no veo preguntas pero esta chica me pregunta claro pero ¿cómo hacemos para empezar a salirnos del sistema al menos de manera gradual? bueno vos podés salir a ver ¿cómo lo explico esto? en realidad dentro del sistema vos también tenés opción vos también tenés la verdulería digo o sea dentro del sistema existe la verdulería y existe la dietética o sea no es salirte del sistema ¿si? podés tener tu huerta eso sería otra cosa muy interesante pero digo no es que vos te tenés que salir del sistema para comer sano realmente no ¿si? no tenés que salir del sistema para comer sano simplemente tenés que cambiar el lugar donde estás comprando ¿bien? de lo que vas a tener que salir esto todas las personas que realmente hacen cambios en su alimentación experimentan cambios acá porque en realidad los temas están acá no están en el afuera están acá los cambios que vos vas a experimentar van a ser acá no en el afuera no porque es acá esto es esto es lo más importante que vos vas a cambiar cuando cambies la alimentación esto y se va a ver reflejado en tu afuera ¿bien? bueno yo no estoy viendo más preguntas si les parece bien vamos a cortar acá vamos a cortar acá porque no hay alguien que me dice gracias gracias este llegó en un momento justo para mí bueno gracias espero que te haya servido ayúdenme a compartir ayúdenme si sirvió este vivo la idea la idea es que justamente empecemos como vamos a despertar vamos dejemos de culpar al sistema dejemos de sentirnos engañados cancelemos todo eso porque no somos engañados había desconocimiento de ignorancia ahora llega el conocimiento que vamos a hacer con ese conocimiento ¿sí? sencillamente pero dejemos de culpar y meternos en cosas raras porque realmente nosotros somos los responsables y los dueños de nuestra vida somos los creadores de esta película somos los creadores de este papel este rol este personaje somos los que estamos creando momento a momento esta película no hay culpas ¿ok? no hay culpas empecemos a tomar cambios positivos para nuestra salud para nuestro bienestar esto que está mejor va a ayudar a que nosotros empecemos a iluminar todo nuestro alrededor y esto va a traer un bienestar en tu vida y en todo tu alrededor por más que al principio pueda haber un caos obviamente porque estás tomando decisiones y cada vez que tomas decisiones no esperes una tranquilidad me estoy haciendo la plancha porque eso no es así tomas decisiones hay cambio hay un poco de conflicto hay un poco de caos es normal salgan de la zona de confort porque claro si yo estoy acá sentadita en la silla y todo el día así en la zona de confort no voy a no voy a lograr desde ese lugar ninguna cosa distinta a la que vengo logrando entonces animémonos demos ese salto y veamos que pasa bien así que bueno gracias gracias a todos sus mensajitos preciosos muchas gracias muchas muchas gracias voy a ver la última una preguntita que anda por acá bueno esta la vamos a preguntar a responder se puede suplantar la quimio a ver como te respondo esta pregunta como dije al principio la medicina occidental ofrece como tratamientos la cirugía los medicamentos que serían la quimio y en el caso de los tumores la radioterapia esos son los tratamientos que ofrece la medicina convencional existen otros tratamientos sí existen es más te voy a decir algo si tú digamos si tú estás en una situación de un tumor yo te aconsejo que tú hagas otras cosas como mínimo cambiar la alimentación y luego otras cosas porque en realidad tu cuerpo te está hablando y no habla español habla enfermedad o síntoma entonces tu cuerpo a través de esa enfermedad te está diciendo algo si vos le das quimio ponele que te salió todo bien y lo mataste pero por algún otro lado va a pasar algo porque el cuerpo en realidad se está comunicando y vos no le estás dando no le estás dando bola la quimio no va a la raíz del problema y la quimio tiene efectos adversos ¿sí? suplementar no sé si es la palabra de suplementar vos podés si querés y vas a elegir quimioterapia también podés ayudar y acompañar a tu cuerpo porque va a vivenciar cosas a través de la alimentación a través de la actividad física a través de la meditación y otras terapias que te van a ayudar realmente a ir más en profundidad a la raíz del problema ¿sí? entonces recomiendo ampliamente que no te agarres solo de los tratamientos convencionales si querés hacerlo hazlo pero recomiendo que también hagas cosas conjuntas porque te van a ayudar y te van a ayudar a resolver realmente el problema de base ¿sí? bueno gente preciosa espero que haya quedado bien claro y un abrazo enorme y que tengan un precioso precioso tiempo chau chau ¿sí? ¿sí?